Tú te sientes mal desde que estás cerca de él Que te ilusionó y te dejó por otra mujer De ese cabrón yo te trato mejor Yo te hago el amor, bebé, conmigo la pasa cabrón Espérate un momento, vamos despacio Me encantaría sacarte al espacio Tú sabes que me encanta ese pelo lacio Y ese culote que parece de gimnasio Me siento afortunado al tenerte a mi lado Es más, jamás de esto lo había soñado Pero que estoy tan cerca de ti Esos labios rojos que se quieren derretir Tú estás linda, no mires pa' atrás ni pa'l carao Tú tienes ese cuerpo sexy, no es operado El que te dejó sola tiene que estar decepcionado Ahora soy yo el que te tiene al lado Enamorado, como siempre todo embobado Que tú vas pa'l gimnasio desesperado Me tienes a todos los brazos Cuando te veo, el reflejo siempre está agotado De ese cabrón yo te trato mejor Yo te hago el amor, mire, conmigo la pasa cabrón Conmigo la pasa cabrón, espérate un momento No te recoja el pelo, dejártelo suelto Lo que me enamoró de ti fueron los movimientos Y esa tanguita que tú tienes que me tienes loco de hace rato Quisiera tenerte hasta con la panty puesta, mi amor Dime si tú estás dispuesta, mi amor Que no veo la hora que tú dejes el cabrón Hasta con la panty puesta, mi amor Dime si tú estás dispuesta, mi amor Porque no veo la hora de quitarte el pantalón Oye, vamos despacio que tú sabes Me encanta cuando te pones salvaje Me dices, ya listamos el equipaje Tú prestaste modelaje Los lentes del sol pa' que la vista no se te apague Darien a la playa y el sol Siéntense los alvernos los dos Y si le preguntas a la luna qué pasó Ya ni siquiera te acuerdas de ese cabrón Yo te trato mejor, yo te hago el amor Bebe, conmigo la pasa cabrón Oye, la sacamos del estadio porque la sacamos Fucking bitch Oye, Guillem Márquez, la mancolí Barranquilla City No se te olvide, la mancolí